y Virar ETA. ¿De qué se trata? Y lo que intentan es que nuestras rutas tengan parte de nuestra biodiversidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser? ¿A cuáles o por cuáles van a empezar? ¿Qué te parece si se lo preguntamos al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, el ingeniero Sebastián Macías? Sebastián, buen día. Somos Silvio y Laureano. ¿Cómo está? Buen día, Silvio. Buen día, Laureano. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia. Gracias. ¿Cómo se va a implementar este programa de Virar ETA? Bueno, esta es una ley promulgada, aprobada en la Cámara de Representantes por nuestro presidente de Cámara. Es la ley décima sexta, número 51, denominada Virar ETA. Fue la semana pasada tratada y aprobada. Y estamos hoy en proceso de justamente coordinar acciones para poder llevarla a cabo. Trata de trabajar en zonas de camino, en rutas provinciales, en rutas nacionales, en justamente el envejecimiento, que eso considera un amplio espectro de acciones, nuestra biodiversidad en nuestra provincia, del tratamiento de los taludes, los contrataludes, de las banquinas y demás zonas verdes, para trabajar y, lógicamente, preservar las especies. Es una acción importante para nuestra provincia porque sabemos lo que significa nuestra biodiversidad, lo que hoy estamos trabajando y promulgando en la nación a través de esta ley verde, como nosotros la llamamos, que realmente es sumamente importante para nuestra provincia porque sabemos lo que significa a nivel mundial con respecto al medio ambiente. Ya tienen definido por dónde se va a comenzar y qué tiempo lleva todo este proceso para reflejar la biodiversidad y belleza de Misiones. Sabemos que es nuevo este tratamiento, estas acciones que debemos coordinar, trabajar, ponerla en marcha. Por lo tanto, el viernes pasado hicimos una reunión interdisciplinaria en la cual llamamos a organismos dentro de este segmento, llamamos a organismos no gubernamentales, ONGs, trabajamos con especialistas, arquitectos, trabajamos, trabajamos con fauna y flora, trabajamos con todas las personas que puedan llegar y todos los organismos que puedan llegar a estar involucrados para poder poner sobre la mesa todo este tipo de ideas. Porque si bien sabemos que nosotros tenemos que regirnos dentro de un parámetro, dentro de requisitos, vamos a trabajar en rutas donde lo más importante es la seguridad vial, pero también las acciones pueden llegar a comprometer este tipo de iniciativa que lo más importante, como vuelvo a recalcar, es tener en condiciones nuestras rutas. Entonces, dentro de este planteo lo que hicimos fue respetando las normas de seguridad vial buscar alternativas para poder trabajar sobre el envejecimiento de estas rutas. Todavía estamos en proceso de planificación, de concepción de la idea y estamos justamente buscando las primeras acciones a concretar que probablemente sean puestas en valor en miradores de toda la provincia, en zonas de intersecciones de rutas. Sabemos también que es amplio el espectro, es amplio los trabajos y cada región tiene su tratamiento particular, porque hay que pensar que una especie en un sector, en un espacio de nuestra provincia tiene mayor o bien tiene justamente más ponderación que otras especies. Es decir, si estamos trabajando en la zona del Sobervio, en la zona de San Pedro, sabemos que tal especie o tal, justamente, tal tipo de flor va a tener mayor, históricamente dentro de esa región va a poder trabajarse de mejor manera y va a poder justamente ponerse en valor. Entonces, un poco es el trabajo que venimos haciendo con los municipios también, es importante que los municipios a través de sus lideros municipales, a través de sus decisiones justamente con la gente relacionada a este segmento, puedan colaborar y podamos tener una mesa de puesta en valor de toda esta ley. Justamente eso tenía que preguntarle. ¿Los municipios van a tener que autorizar este tipo de intervenciones o no va a hacer falta? No va a hacer falta, pero sí la vamos a gobernar. Tenemos que pensar que esta ley justamente toma como segmento las rutas provinciales y nacionales, jurisdicción de la provincia, jurisdicción de la nación. También estamos trabajando de manera conjunta con la Dirección Nacional de Vialidad, porque ellos son los que nos van a brindar el permiso en la zona de camino de rutas nacionales. Las provinciales las tenemos como jurisdicción a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y los municipios sí, por supuesto que van a estar en la mesa de decisiones, si cada marruta atraviesa un municipio o está cercano a un municipio, claramente va a tener que tener el aporte de ellos y la idea es trabajar en conjuntos. Bien, usted mencionaba especies nativas. ¿Ya están especificadas cuáles serían las que van a estar en los espacios pensados? No, como digo, todavía fue la primera reunión el día viernes, no tenemos decidido el cronograma, si bien pusimos como primera meta y ya concretar en corto plazo, porque realmente consideramos que es una ley desde la provincia, desde Vialidad, consideramos que es una ley sumamente importante y para ponerla en valor de manera urgente, tomamos como primer referencia, como primer sector a trabajar los miradores de nuestra provincia. Son más de 30 miradores que tenemos en todas las rutas provinciales, las cuales hoy estamos haciendo un trabajo de restauración de estos miradores que están siendo utilizados para esparcimiento de la gente que va transitando y también los pueblos cercanos. Va a ser lo primero que vamos a trabajar, vamos a ponerlo en valor, vamos a ver también, porque esto es como al ser nuevo, sabemos que también de cierta manera vamos a encontrarnos con algún imprevisto. En este caso sabemos que los miradores son los mejores lugares donde podemos empezar a concretar estas acciones y estimo que en poco tiempo ya estaremos trabajando sobre los mismos. Bien. Sebastián, aprovecho que lo tengo en línea, ¿qué se sabe del puente del Pindaití que tuvo problemas con las últimas lluvias? Sí, es un paso alternativo el que construimos, ese puente existente, ese paso sobre la ruta provincial número 2, como ya habíamos detallado hace más de cuatro meses, sufre unas fisuras en las cuales tuvimos que inhabilitar el paso, construyendo un alternativo en el cual al subir la cota de la ruta de Pindaití queda, pasa por arriba el agua y queda inhabilitado. En este caso está el embalse, porque por la suba de la cota del río Uruguay también produce esta demora en el trabajo y la restauración de este paso. Si bien nosotros trabajamos sobre las rutas alternativas, los caminos alternativos para poder circular de un punto a otro, hoy está habilitado el paso existente sobre la ruta provincial número 2 para que circulen los motociclistas con, lógicamente, sus vehículos en mano. No está habilitado para el paso general de los vehículos. Estamos esperando que baje la cota para poder restaurar este paso alternativo y volver a que la gente quede totalmente comunicada entre Santa Rita y Alba Posa. Hay que saber que en este mes ya estamos iniciando las tareas de construcción del nuevo paso. Estamos ya trabajando, firmando el contrato con la empresa adjudicataria. Sabemos que vamos a construirlo, es un paso importante, es un paso, un puente realmente de dimensión. Y estaremos próximamente iniciando las tareas de la nueva obra. ¿Qué tiempo va a demandar en la nueva? Bueno, es un paso que tiene como fecha 16 meses. Es un paso importante, un paso que realmente va a llevar su tiempo construirlo. Se prevé de 12 a 16 meses, dependiendo siempre de las condiciones, un plan de trabajo de 12 meses, pero sabemos que siempre tenemos algunos imprevistos que tratamos de ser realistas y poner fecha límite. Bien. Y la última, ¿cómo va el puente sobre el Cuña Pirú? Bueno, el puente sobre el Cuña Pirú también es de similares características. Tenemos ya construido más del 85%, estamos en 80%, estamos entrando en la etapa final. Prevemos tener habilitado el paso para el mes de diciembre. Estimamos que con la fiesta de la sandía regional vamos a tener habilitado ese paso. Así que estamos contentos ya finalizando y entrando en la etapa cúlmine. Estimamos que para el día 15 de diciembre tendremos habilitado ese paso. Excelente. Ingeniero, gracias por atendernos. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Igualmente. Hasta pronto. El presidente del director...